¡Chúpala, chúpala! ¡Chúpala, chúpala! Mami, ¿qué te está pasando? Te veo como que te estás ficiando, con mucha ganas tú sigues nadando y la manguera la sigues chupando. Mami, ¿qué te está pasando? Te veo como que te estás ficiando, con mucha ganas tú sigues nadando y la manguera la sigues chupando. Pende la juga, pende la juga. Llegándame a chucar y cuidarse Llegándame a chucar Llegándame a chucar Llegándame a chucar, se ensombrará Alise de sus ojos Llegándame a chucar